No todos están de acuerdo en las multas que aplican en el municipio de Benito Juárez. Integrantes del 50 Aniversario Social No Fifi de Cancún se manifestaron afuera del ayuntamiento contra el abuso por multas al no traer cubrebocas en la calle, ya que consideran que la sanción económica solo servirá para incrementar la corrupción a través de las mordidas. Los organizadores del 50 Aniversario Alternativo de Cancún, que se planteó como un evento de apoyo social a cancunenses necesitados por ese motivo, están repartiendo 18 mil cubrebocas que se obtuvieron con donaciones de distintos empresarios locales, con el logotipo alterno de dicha conmemoración, pero reiteraron estar totalmente en contra de la multa, pero a favor de utilizar el cubrebocas, pues es muy importante su uso para combatir el coronavirus.